El Giga Gaming El Giga Gaming El Giga Gaming Vamos con el Giga Gaming Con Iván Colón en Giga Para que nos ponga al día Bueno Corillo Mañana ya finalmente sale Uno de los juegos más anticipados De Xbox 360 Es por supuesto un jueguito de Forza Motorsport 4 Que Muchandre lo está esperando Y esto es la competencia directa de Gran Turismo Hasta ahora muchos de los reviews que están saliendo Bueno de verdad lo están poniendo como uno de los mejores juegos de carrera de la historia O sea que si te gusta los juegos de racing Te gusta toda esta cultura de carro y todo esto Le tienes que meter bien brutal a Forza Y el demo está disponible en Xbox Live Lo puedes bajar y curarte con eso Porque en verdad está bien 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 nítido Los visuales están brutales Obviamente los physics como se mueven los carros y eso Están bien brutales Además tiene support para el Kinect Tiene también un guía nuevo wireless Que básicamente parece como una U Y lo puede usar el 360 Básicamente para controlar los carros O sea que Microsoft se está tirando Ahí a fuego con el lanzamiento del jueguito Obviamente pues ya este Y el jueguito de Halo con Barry Ball Que va a estar saliendo ahora para noviembre Son dos lanzamientos grandes de 360 este año Por lo menos exclusivos O sea que hay que estar pendiente de eso papi Ya mañana te va a curar con ese bien nítido Entonces también confirmaron a través de una foto de Nintendo Que van a estar tirando parece que Para el jueguito de Super Mario 3D Land Un nuevo traje Que es la primera vez que sale en cualquier juego de Mario Que es básicamente un Boomerang Mario Suit Que es lo que jugaron en el primer Mario Brothers Se recuerdan que había unas tortugas Que tiraban unos Boomerang y tiraban unas cositas Pero básicamente te va a estar dando ese poder Es de los traje más originales Que salen hace tiempito de los juegos de Super Mario Brothers Anteriormente ellos habían tirado una abejita Que volaba en los jueguitos de Super Mario Galaxy Y en los juegos anteriores en Super Mario 3D Y eso habían tirado también el Hammer Brothers Suit Que tú te tirabas un martillo y eso Pero esta es la primera vez que están utilizando el Boomerang O sea que una cosita nueva que va a estar llegando Para Super Mario 3D Land No sabemos qué tanto se va a estar utilizando dentro del juego Porque a veces estos son algunas tablas especiales Obviamente Nintendo diseña estas tablas Para utilizar los diferentes poderes que te dan los trajes O sea que eso va a estar bienito Eso está llegando ahora para noviembre Para el Nintendo 3DS Que viene por ahí bien brutal hermano Y recuerden que esta semanita además de Forza Hay un paquetón de lanzamientos nítidos Incluyendo East Combat Incluyendo el espacio nuevo de Dead Rising Y un paquetón de cosas más a mano O sea que ya el gaming está dando bandazo por ahí A todos fuertes brother Gracias Giga por lo último de gaming como siempre Seguro Bueno Corillo una de las cosas que anunciaron hace una semanita La compañía Netflix Es que iban a tirar un servicio que se llamaba Quickster En el cual iban a estar distribuyendo juegos a través de correo O sea iban a estar teniendo un servicio igual que el que tenían con los discos Pero con juegos y parece que ya no lo van a estar haciendo Netflix anuncia que canceló Quickster Y básicamente van a tener todo dentro del mismo servicio Se están quejando muchas de las personas Que iban a dividir los servicios Y van a tener que tener dos passwords diferentes Dos login diferentes Y van a ser dos cuentas diferentes Ahora por el momento van a aguantar el alquiler de videojuegos Y solamente van a tener Va a caerse todo como estaba anteriormente Va a poder alquilar este película a través de streaming En el Playstation 3, 360 En diferentes dispositivos O van a poder también recibir DVD por correo Blu-rays como tú quieras Pero por lo menos los juegos por el momento se van a estar aguantando O sea que eso son tremendas noticias para los fanáticos de Netflix Aunque se va a tardar un poquito más lo de los juegos Entonces pues Otra cosa también Este dashboard update del Xbox 360 Que yo usualmente cada año Yo hace una actualización grande de sistema Para añadir nueva funcionalidad a la consola Parece que hay rumores que va a estar llegando el 25 de noviembre Que eso sería el día de Black Friday El día de las ventas de navideñas Y va a añadir nuevos servicios como HBO Va también a tener mejor integración con Kinect Para el menú y todas las cosas Además de traer otros ofrecimientos de televisión Como UFC, ESPN y diferentes cosas Que van a estar on demand en la consola Aunque todavía no han hablado de un sistema de cobre de precio De cuánto van a estar contando estos equipos Entonces además de eso también Confirmaron ya la gente de Bioware Que es Mass Effect 3 Que es uno de los jueguitos más anticipados De la gente de Bioware